El IBEX 35 está viviendo una jornada de viernes redonda para cerrar una semana redonda. El selectivo avanza a estas horas un 2,5%, ha llegado a subir más de un 3% y ronda los 7.800 puntos. El índice español sigue avanzando, sigue subiendo hacia esa resistencia que tiene en los 8.000 puntos. Todo esto ocurre después del bazooka que lanzó ayer el Banco Central Europeo, ha ampliado su programa de compra de activos contra la pandemia en 600.000 millones y hasta junio de 2021. Y a la espera del informe de empleo de mayo en Estados Unidos, que se va a conocer esta tarde, se espera una destrucción de 8 millones de puestos de trabajo frente a los 20,5 millones de abril y una tasa de paro que ronde el 20%. La buena noticia es que los expertos dicen que la economía de Estados Unidos estaría tocando fondo. Por lo demás, les tenemos que comentar que ahora la reunión de la OPEC Plus está prevista para este sábado. Durante toda la semana se ha especulado con que esta reunión se podía celebrar este pasado jueves. En principio, la fecha original era la próxima semana. Y ahora, pendientes a lo que pueda ocurrir este fin de semana y a ver si finalmente se extienden los actuales profundísimos recortes en la producción más allá del mes de junio. Gracias por ver el video.